Buenas tardes o buenas noches desde donde estén conectados en esta transmisión en México, América y Europa. El Instituto Superior de Arquitectura y Diseño de Chihuahua en México les da una cordial bienvenida a este evento. Hay muchas cosas que celebrar. La vida, la arquitectura, la naturaleza, nuestros sueños y un sinfín de etcétera. Ahora, en el ISAD también celebramos el 15 aniversario de nuestras maestrías, de las cuales estamos orgullosos por todo el trabajo vertido en nuestras aulas, por alumnos y docentes. A través de todo este tiempo, en el 2005 iniciamos con la maestría en Diseño Arquitectónico Avanzado. La segunda maestría fue la de Diseño Arquitectónico Sustentable y la tercera es la maestría en innovación y gestión del diseño. En esta época del COVID-19 también habría que celebrarlo de otra manera, ya que son fechas que son importantes para el ISAD. La manera de festejarlo es con todos ustedes de una manera virtual y con una charla del arquitecto Miquel Adrián. Él, hace 20 días, dictó también una conferencia de arquitectura mexicana contemporánea para nosotros. A continuación haré un breve resumen de la vida profesional de Miquel. Es arquitecto por la Escuela Superior de Arquitectura de Barcelona y es doctor en Arquitectura de la Universidad Europea en Madrid. Es director de la revista Kine y también del Festival de Arquitectura y Ciudad Mexiópolis en la Ciudad de México. Ha publicado más de 30 libros sobre arquitectura mexicana y latinoamericana. Hoy, la charla girará alrededor del libro Radical Arquitectura Latinoamericanas, que editó en asociación con la arquitecta Andrea Viborio. En esta charla, gran parte del hilo conductor de esta arquitectura pensada por arquitectos jóvenes de nuestra Latinoamérica, desde el sur de Argentina y Chile hasta el norte de México, en la cual todos ellos muestran un interés muy marcado por varios componentes que son algunos de los siguientes. Lo social, lo local, lo sensible, lo flexible, lo económico. Son propuestas que entiende nuestra realidad como una sociedad en la búsqueda de generar un entorno más amable, más acorde, más incluyente, iría yo, es una arquitectura en una búsqueda de la felicidad de nuestra sociedad. Con los ingredientes anteriores, por supuesto, hacen que sintamos orgullo de esta arquitectura radical. Con esto terminaré. También les diré que estará abierto el chat para preguntas que decían hacerle a Miquel y recibirán contestación al final de la misma. Bienvenido y te cedo la palabra, Miquel. Miquel, habrá que abrir el micrófono. Bueno, buenas tardes y anoches en la Ciudad de México. De hecho, hace una hora le hablé a Francisco pidiéndole acceso ya para empezar la plática y me recordó que estamos con una hora de diferencia. Básicamente, el día de hoy, como complemento a la plática primera que les diera un par de semanas, que era sobre arquitectura mexicana contemporánea, hoy la idea era darle un giro un poco distinto y abordar la arquitectura latinoamericana, pero desde una perspectiva especial, desde una perspectiva que tiene que ver con la reacción que se tuvo en Latinoamérica ante la crisis que tuvimos hace 12 años, una crisis global. En ese momento se hablaba de que era una crisis tan importante como la que había habido en el 29, el CAC del 29. Ahora que estamos sufriendo toda esta pandemia, pues creo que vamos a poder relativizar el peso que tuvo esa crisis y podemos empezar a hablar de otra, pero eso lo vamos a seguramente a tratar en una próxima ocasión. Básicamente, toda esta reflexión de cómo había impactado esa crisis macroeconómica en Latinoamérica, lo recogimos en un libro, Andrea, Grigorio y yo, somos coautores, que es este libro, un libro que hasta en su forma tratamos de que respondiera a ese reto, a que fuera también radical en su propia estructura, un libro que tiene básicamente dos secciones hasta con dos tamaños distintos, una primera con toda una información gráfica y planos, y después otra que permitiera también una lectura rápida por esas distintas obras para el que no quisiera entrar tan a fondo y poder, así casi ojeando, entender cuál era el mensaje de lo que queríamos contar en este ejercicio, en esta tesis sobre la arquitectura radical. Ya les comentaré al final, pero este libro, a quien le pueda interesar, pues está a su disposición en alquine.com, y especialmente para los estudiantes del ISAT, previa lista con el director, con Francis Cortés, pues les podemos enviar los ejemplares que nos soliciten a mitad de presión, exclusivo para los estudiantes del ISAT. Básicamente, lo que vamos a hablar es, les decía, sobre esa reacción y en la que nos daremos también cuenta que no hubo tal reacción, nos daremos cuenta que en Latinoamérica lo que estaba pasando es que esa crisis no fue más que una crisis más en un territorio en el que tenemos crisis pues cada 15 días, más o menos. Entonces, permitió que el resto del mundo, en ese momento obnubilado por una arquitectura de autor, de star architects, de edificios de gran tecnología y grandes presupuestos, se fueran al hoyo, y ese modelo del arquitecto protagónico, de las sajas del mundo entero, pasaron a un segundo plano al ver la imposibilidad de mantener este tipo de arquitectura protagónica, icónica, y empezamos a ver el mundo, desde distintas partes del mundo empezamos a ver que en Latinoamérica seguía produciéndose una arquitectura, una arquitectura de calidad, una arquitectura hecha de mínimos, y que el impacto de esa crisis, que bien pasó también por acá, no era mayor que el de la que había habido dos meses antes o dos años antes en alguno de nuestros países. Esa básicamente es la tesis, les voy a compartir pantalla. Y vamos a empezar. Radical, arquitecturas latinoamericanas. Latinoamérica es cuna de esperanzas. Reiteradamente, a lo largo del siglo pasado, se trataron de identificar nuevas retas creativas que entrelazaban culturas, silvanaban rasgos panamericanos o signos de identidad entre países disconexos, aunque hermanados por unas lenguas comunes. Desde lo lejos, el vínculo aparece cuando las señales del progreso local se eclipsan y la confianza a las nuevas tecnologías se desvanece. Entonces, como ahora, se abre otra posibilidad, pausada, donde la arquitectura no solo sobrevive, sino que se explaya con lo más básico. Arquitecturas de urgencia que atienden a comunidades ignoradas por sus gobiernos, con un fuerte compromiso social y que recurren a la inmediatez de los materiales y las técnicas locales son cada vez más visibles en el contexto latinoamericano contemporáneo. La estructura van a ver que iremos por los países latinoamericanos por orden alfabético en una selección que hicimos de 50 obras y veremos cómo, de algún modo, se entienden unas ciertas búsquedas. Creo que esto brinca temporalmente. Déjame ver si lo paro. ¿Cómo le doy? ¿Puedo? ¿Me oídos? ¿Qué es lo que estás tratando de hacer? No, que se me dispara contemporizador. Pero bueno, ya lo iré frenando por aquí. Decía que se entienden unas ciertas búsquedas estéticas y tecnológicas que parecen ir depurando los lujos innecesarios, vinculando exterior, espacios comunes abiertos y un gran funcionalismo a partir de criterios de la arquitectura contemporánea. O bien, a partir de un formalismo esencial, también en tabique aparente, que llevado al extremo, aquí el arquitecto construye la reflexión desde un cierto gesto mínimo, como sería este caso de Nicolás Campodónico. En las arquitecturas latinoamericanas de finales del siglo XX se reconocían ciertos signos de identidad nacional. La arquitectura chilena siempre relacionada con el paisaje, la brasileña con la audacia estructural, la colombiana con la expresión de la materia y la mexicana con la monumentalidad. Y como estos casos que vemos, la Argentina vinculada con la racionalidad. Cajas de concreto son otro punto de partida en el que vemos un acercamiento a una cierta neomodernidad, a un regreso a esos prismas duros, sobrios, de los prismas posados en esta plataforma. O también un tema central de esta lectura radical es el tema del reciclaje. Por ejemplo, en este caso, el reciclaje vemos que es otra de las puertas de acceso a esta arquitectura. En la galería Outsider, proyectada por Bloco en Brasil, sería una buena muestra cómo a partir de un galerón que existía pueden incorporar con un pequeño gesto un nuevo programa. Con mayor sofisticación, pero también con la misma tecnología elemental de ponines de madera, o en este caso de tubos metálicos que replican las construcciones de andamios, se llegó a hacer ese gran pabellón expositivo, parte de Cala Yuasaba, en Copacabana, en Río de Janeiro, en el que vemos cómo un gran edificio puede llegar a ser en su temporalidad tan monumental como un palacio de congresos. O el tratamiento del espacio público, la definición fundacional de ese espacio público donde antes había un torrente, un cauce seco que se convertía en canal para recoger las aguas. O la posibilidad de intervenir un edificio existente, este caso también en Brasil, en medio de Sao Paulo, entre vías de alta velocidad, en un espacio de esos residuales en el que se incorpora una relación no solo de reciclaje de un edificio preexistente, sino de diálogo con un nuevo programa y unas nuevas instalaciones. O el caso ya en Chile, de una serie de cajas esparcidas en el paisaje que dialogan con el contexto sin imponerse, muy a la chilena, en un lugar remoto, en el que de algún modo estas piezas, que debían ser piezas pequeñas para poder viajar por pequeños senderos y llegar hasta este punto donde se ubicó este hotel, y que se construía como un mecano y que eventualmente, como una maison dominó, podría desmontarse en el futuro y dejar el estado del paisaje sin tocar. Tras años de intervenciones mínimas en Chile, encontramos ya intervenciones mucho más sofisticadas que van evolucionando a partir de esas primeras cajas que años antes había llevado a cabo Matías Klotz, o el mismo Alejandro Aravena, que en una versión expandida, casi extruida, llegaría a ser esos nuevos equipamientos universitarios con esa condición casi sintética, elemental, de mínimos, en un edificio supuestamente muy sofisticado, pero que lo acababa resolviendo con simples corrientes de aire, con elementos muy básicos, propios de la arquitectura atemporal, con la arquitectura elemental, elemental y de todos los tiempos. O arquitectura hecha con urgencia, arquitectura, en este caso, la ampliación de una escuela, del liceo francés, que debía ser llevada a cabo en muy poco tiempo, en la temporada estival, y que con algunos elementos prefabricados se pudo llegar a armar todos estos elementos. O el reciclaje de instalaciones que existían, como es una cárcel en Valparaíso, para convertirse en un centro cultural, un centro cultural al que se le agregaría, además, todo este nuevo edificio para albergar zonas de exposiciones y que aprovecharía esa gran plaza que en realidad era el único espacio plano, horizontal, en una ciudad totalmente inclinada y de ahí un poco el carácter de Valparaíso, pero que lo convertiría doblemente singular. El reciclaje de una cárcel, la creación de un nuevo equipamiento cultural y la gran nueva plaza en una ciudad absolutamente pendiente. O estas estructuras, de nuevo, propias del modelo moderno, pero también de las estructuras palafíticas, una construcción toda de madera que podría ser desmontada y montada quizá en otro lugar o permanecer aquí todo el tiempo, pero que de algún modo trata de relacionarse con el lugar, con esta modestia, con un material propio del lugar y respetando pues la propia ladera. O este mismo, con el mismo concepto, pero de un modo mucho más ambicioso, sería también esta estructura palafítica, pero de concreto para albergar unos equipamientos universitarios en Chile. La biblioteca en constitución de Sebastián Irarrazábal, una respuesta brillante de mínimos también, pero brillante después de este tsunami que devastó buena parte de la ciudad y del país en 2010 y que de algún modo Sebastián Irarrazábal con muy pocos elementos logra generar una cierta monumentalidad de la fachada y absorber las distintas pendientes que se van generando al interior, generando luz natural, etcétera, para un equipamiento como este de la biblioteca. O todavía más modesto si cabe, pues esta esquina, la intervención en una esquina en Chile, en Talca, en el que con unos pocos elementos consigue generar una cierta monumentalidad para dar significado a la entrada de esta escuela. elementos también que pudieran parecer perfectamente temporales, estas estructuras palatíticas que asumen, aceptan la dureza natural de ese tsunami que se llevó buena parte de las construcciones y con esa modestia sabiendo que el futuro dependerá digamos de estas actividades que puedan tener impacto sobre ellas, pues se apoya sutilmente sobre el terreno toda esta instalación hotelera. O ya en Colombia, esto es en Medellín, un nuevo museo en el que aquí vemos dos aspectos interesantes. Por un lado, un edificio que es básicamente la sobreposición de distintas cajas para albergar distintos programas de una manera muy contemporánea y que tiene que ver casi con ese modelo Tetris que permite liberar un espacio público en su interior, un espacio exterior cubierto que ya funciona como gran vestíbulo del museo, pero que al mismo tiempo se trata de un museo que es la ampliación de una nave industrial en la parte posterior que ya funcionaba como museo de arte moderno. Por otro lado, también hay que resaltar un aspecto fundamental de esas arquitecturas que entendemos radicales que vienen a entender el modelo del arquitecto como un trabajo de colaboración con un trabajo en el que participan distintos integrantes y en el que aquí fueron los ganadores de un concurso y en el que ganaron dos equipos distintos, el Control G, por un lado de colombianas y un equipo peruano, el 51-1, que de algún modo trabajaron en equipo para ganar el concurso y fue el que se acabó llevando a cabo. En Colombia también destacamos obras más comprometidas con los procesos que las generan y que de algún modo comprometidas con una cierta austeridad y la optimización de recursos y con el empleo de los materiales más comunes como en este caso el bambú, una obra de Daniel Feldman y Iván Quiñones. o otra escuela en Colombia en el que básicamente vemos cómo el arquitecto cuenta con muy pocos materiales o materiales del lugar y sobre todo con un arma muy poderosa que acaba haciendo su propio ingenio para generar esos espacios colectivos. Otra escuela de plan B que aquí vemos como alternativa al arquitecto diseñador aparece el arquitecto activista. Si para uno el objetivo era la estética para el otro lo que importa es el efecto. Uno crea formas y el otro provoca acciones optimizando recursos. Este esta pieza de Camilo Restrepo es especialmente interesante es una pieza mucho más sofisticada quizá es un contenedor para la producción de café pero aquí se dan cuenta también que su uso viene limitado es temporal viene limitado a ciertas épocas del año y que el resto del año puede tener permanencia y puede ser usado para otras funciones para lo cual les permitía también tener acceso a más recursos y optimizando los temas propios para que ventile la misma piel de concreto teñida. O arquitecturas temporales que no son menos que las otras es decir la temporalidad es una etiqueta que podemos definir a lo largo de la arquitectura qué tanto tiene que durar una obra y algunas ya nacen estigmatizadas con esa idea digamos de su frugalidad de su de esa condición efímera y al mismo tiempo también festiva y que permite de algún modo crear un espacio público un espacio de relación donde antes igual solo había una plancha de concreto en Costa Rica también podemos ver cómo como este despojados de sofisticados recursos tecnológicos aquí los arquitectos pueden pueden dar soluciones con respuestas inmediatas o en Ecuador esta obra de al borde una escuela una primera escuela que se hizo juntando dinero partieron de de una cantidad este casi ridícula con 200 dólares empezaron a juntar lo necesario y con el trabajo colectivo pudieron hacer esa primera obra que les permitiría no solo hacer una primera obra sino con la participación colectiva vieron la manera también de compartir ese conocimiento y ese conocimiento les permitiría enseñar a esa comunidad cómo seguir haciendo otras piezas que podían irse agregando a esa primera escuela fundacional o un mirador un mirador en el sentido más heidegariano de ubicar una pieza para darle sentido a un lugar y también para que desde ese lugar pueda dar sentido a unas vistas escogidas un mirador que marca el paisaje donde la osadía estructural con mínimo de elementos inmateriales permite escoger esas vistas o este otro mirador una iglesia que de algún modo en el salvador también con recursos mínimos este en este caso con esta caja de concreto que se abre se atrompetea sobre estas vistas puede convertir ese lugar en un hecho insólito en un hecho singular o bien también este caso ya en México una obra de Jorge Ambrosi y Gabriela Echegaray en Oaxaca donde hay un ejercicio de síntesis que podríamos etiquetar de menos es suficiente jugando con esa idea del menos es más de Mies Van der Rohe donde muros de bloc y losas de concreto remiten a una obra inacabada y a los elementos básicos de la arquitectura más atemporal se trata de una destilería de temezcal o bien pues las reinterpretaciones de la modernidad de las reinterpretaciones de una cubierta en diente de sierra propia de una tipología industrial en el que en Guadalajara este Alejandro Guerrero y Andrea Soto dan un nuevo orden a esta zona industrial el caso de Tatiana Bilbao en Curiacán el jardín botánico de Curiacán en el que su arquitectura se comporta como sutiles cuerpos que son al mismo tiempo sólidas cajas de concreto depositadas como piedras en el jardín eliminando lo prescindible los recursos básicos se conforman con la mano de obra poco especializada del lugar del lugar y con materiales como bambú tabique de arcilla el adobe el bloc de concreto o la madera como vemos aquí se puede crear nuevos espacios que se relacionan con el lugar con la ambivalencia entre interior y exterior y en este caso estamos ante un centro comercial en Valle de Bravo o también radical es un centro un intercambiador como este en el que los mínimos elementos constructivos no dejan lugar para para revestimientos sabiendo que solo prescindiendo de todo lo superfluo el arquitecto puede garantizar la supervivencia del proyecto sometido a las rebajas sistemáticas de las constructoras los elementos estructurales son los elementos finales sin dejar esa opción a la posibilidad de que el mismo proyecto se deteriore en cualquiera de las rebajas en el proceso de construcción o de contratación bueno sin duda el blog de concreto convertido en celosía que en este caso envuelve unos galerones existentes en lo que era el taller de de Siqueiros y en el que Frida Escobedo genera todo un nuevo centro cultural este arropado por estas celosías esta nueva piel que le da unidad al conjunto con muy bajo costo y explotando esa ambivalencia entre espacios interiores y exteriores entre luz natural y las grandes superficies que necesitaba el artista en su momento para crear unos grandes lienzos lo que después convertiría en murales ubicados en distintos edificios tanto en México como en otras partes o el caso de Jorge Gracia con el Hotel Encuentro en Guadalupe en Baja California donde las cajas quedan inmersas en el paisaje fragmentando todo el programa a modo de confeti y que de algún modo de nuevo están respetando esa preexistencia ese territorio natural y como esas casas dominó pueden ser levantadas removidas en un futuro y dejando y dejando intacto el paisaje natural o en este proyecto de Macías Peredo en el que con un solo material en este caso el tabique aparente logran llevar a cabo una escuela también en tiempo récord las escuelas tienen que ser construidas en esos periodos estivales en el que se les deja ampliar y construir algunas áreas pero con la singularidad de con recursos muy básicos muy mínimos y con la geometría un poco como hacía Louis Kahn en Ahmedabad pueden generar una cierta complejidad arquitectónica y espacial o este este galerón esa cubierta para una una pista deportiva en el caso de Rosana Montiel pero que se convierte en mucho más que eso al entender que si podía complejizar la estructura sin que eso la encareciera es decir doblando el ancho de los puntos de apoyo y separando estos puntos de apoyo varios metros podía alojar en esas crujías perimetrales todos los equipamientos necesarios bien sean baños salones balcones para mirar a la pista etcétera es decir con los mismos costos pero con mucho ingenio se le pudo dar la vuelta a este programa convirtiendo ese techo no solo en la cubierta de una pista polideportiva sino en en un equipamiento cultural mucho más complejo o instalaciones temporales como estas instalaciones en el zócalo de la Ciudad de México en este caso para el festival de las de las culturas amigas en el que además con este proyecto productora ganaría el premio digamos de arquitectos emergentes de las américas del del Miss Crown Hall Prize for Américas y este otro de MMX que también en el mismo lugar y mismo programa con otros elementos entendería cómo desde la arquitectura efímera se podía construir también una cierta monumentalidad una monumentalidad difícil siempre de competir ante un contexto como es el de el zócalo capitalino y que de algún modo consiguieron hacerlo no sólo con dignidad sino con un diálogo sumamente interesante de cómo relacionarse con el espacio público y construir de algún modo ciudadanía o elementos mínimos como este que no es más que una pequeña construcción en la entrada de un desarrollo en el que simplemente también con unas construcciones con esa vocación temporal era el pabellón de muestras de todo este conjunto hay claramente un guiño oculto un guiño a la casa de vidrio de Philip Johnson también con su círculo del baño ahí en medio en este caso llevado a cabo solo con madera y vidrio y que con muy pocos elementos consigue hacer una arquitectura sumamente singular este pabellón que era para el polic para el cuidador fue sumamente exitoso si bien había ese esfuerzo de llevar a mínimos la arquitectura y llevarlo a la esencia digamos de la modernidad y hoy por hoy parece que ya se rentaba aparte por Airbnb o caso como este más esencial si cabe desprovisto de todo elemento constructivo prescindible en el que hay unas cajas alrededor de una pérgola octogonal para crear una cierta comunidad para el aprendizaje de los que viven aquí una obra de Delecam sofisticada y al mismo tiempo de mínimos o también un proyecto en el que el ladrillo es el único material que explora el límite de su lógica estructural en principio nunca habíamos pensado que el ladrillo pudiera o debiera trabajar de este modo conocemos las voltas catalanas de Gustavino en Nueva York pero requerían de una tecnología mucho más sofisticada esta simplemente con estos tabiques de canto puede generar toda una estructura y convertir con muy pocos elementos un espacio común un espacio de relación en el Paraguay o este espacio lúdico de Lucas Fuster en el que los espacios los materiales empleados son los más comunes y aquí unos cuantos tubos y sobre todo el reciclaje de llantas permitirá crear toda esta serie de pasarelas estos juegos infantiles y estos barandales o en Perú vemos cómo se opta reiteradamente por patios por pórticos o galerones y las tipologías más recurrentes como son las escuelas los centros culturales los museos y las bibliotecas es decir estamos trabajando con esos materiales de siempre con los elementos mínimos y sin embargo se logra ser tremendamente original y propositivo con todos estos recursos al alcance también en Perú pero de un modo mucho más sofisticado se puede recurrir a estas cubiertas industriales que de algún modo permiten generar una doble condición térmica al tener doble cubierta este espacio en la universidad y dejan pasar la corriente de aire natural y por tanto lo que sería en principio una universidad de estas que probablemente estaría en otros salones con aire acondicionado aquí solo con aire cruzado y esa doble cubierta usa los elementos naturales de una manera sumamente radical para aportar una calidad al espacio de trabajo de estos estudiantes o de nuevo una caja simplemente de concreto para tener una pequeña capilla en el Perú o estos elementos básicos en Uruguay para generar con prácticamente un solo material una caja o esta pieza este 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 injerto básicamente en la periferia informal de Caracas en el que con un nuevo objeto se puede llegar a generar a dar identidad a un lugar a un lugar marginal un lugar sumamente denso en el que difícilmente cabía un programa deportivo sociodeportivo como este y con estas con esa condición de 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 artefacto incrustado en este espacio y levantado por esta estructura acaba permitiendo generar un espacio deportivo y recalificando a su vez esa zona socialmente compleja y tan necesitada de espacios lúdicos o de nuevo otro caso como otro que habíamos visto al principio este también de Venezuela este de Elisa Silva donde la pavimentación diseñada como parte final de un proceso de negociación con la comunidad es un camino eficaz para generar espacio público con estas 50 obras construidas por arquitectos menores de 50 años se ilustra una nueva actitud desde arquitecturas que responden ante necesidades urgentes de la sociedad vemos ahí compromiso social austeridad constructiva con materiales y tecnologías locales procesos de negociación con las comunidades y de colaboración entre distintos profesionales esas son algunas de las coordenadas que unen estos proyectos que hemos visto aquí de algún modo se privilegia el ingenio del autor que optimiza los recursos con cautela y que crea acciones previas a la construcción de formas desde el pragmatismo enfocado a obtener el mejor resultado con el mínimo dispendio y se destacan los proyectos de carácter público y comunitario que van de lo provisional a lo atemporal despojados de lo que no es estrictamente necesario destilando los signos de sus tiempos en clave local a la vez subrayamos aquellos que exploran la esencialidad espacial la responsabilidad constructiva y la sustentabilidad desde una sabiduría ancestral más que con nuevas tecnologías y materiales con estos proyectos pareciera que la arquitectura ha rescatado un discurso ideológico y su función social que perdió durante tantas décadas y tras la austeridad de muchas de estas obras creemos que emergen señales de una nueva arquitectura radical muchas gracias pues ahora el chat para para las preguntas que quieran hacerle a Miquel si en principio no no bueno hola como están hola Francisco si por ahorita no no veo que hayan preguntas no sé si alguien está interesado tiene dudas sobre alguno de los proyectos algún comentario también este como bien comentaba Miquel pues es un trabajo que se hace el libro se se termina la edición en 2017 todas son obras construidas entre 2010 y 2016 digamos la 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 más reciente en ese momento y la idea era pues básicamente reunir poder tener ese panorama esa visión de lo que se está haciendo en América Latina en la actualidad por aquí hay una pregunta pero pues no tiene nada que ver con lo que acabas de mostrar pero dicen que qué piensas del despacho sordo madaleno bueno vamos con esta pregunta en lo que nos enfocamos a otras quizá más cercanas al tema bueno despacho de Juan sordo madaleno hoy por hoy estamos hablando de tres generaciones la primera la que empezó Juan sordo madaleno a finales de los años 50 muchos de los casos asociados con Augusto H. Álvarez después trabajaron por separado pero tanto las obras que hicieron juntos como las que hizo Juan sordo madaleno fueron extraordinarias y tenemos ejemplos increíbles como algunos hoteles el hotel María Cristina en la Ciudad de México o el camino real en Cozumel que es otra obra extraordinaria después la oficina que lidera actualmente Javier Sordo Madaleno y por hoy es una de las oficinas más sólidas del país probablemente también la más grande creo que cuenta con 300 o 400 arquitectos trabajando allí y que es capaz de abordar un elenco brutal de programas que difícilmente otros arquitectos menos igual o más talentosos difícilmente podrían abordar y hay ya una tercera generación de sordomadalenos que trabajan en el mismo despacho que también están empujando fuerte entonces es una pregunta muy abierta por tanto te di una lectura panorámica no sé si les pueda responder alguna otra ¿cómo fue la selección de estos proyectos? ¿quieres responderla tú? ¿no tienes? Andrea está silenciada le podemos dar micrófono que nos puede ayudar con esa respuesta ahora sí ahora sí me escuchan sí me había quedado sin micrófono pues Jeffrey de Panamá pregunta cómo fue la selección de estos proyectos fue quizás en el proceso de selección estuvimos quizás un par de años fue un proceso primero obviamente desde Arquine pues digamos hicimos una revisión de todos los proyectos que recibimos que hemos publicado y bueno y proyectos que cumplieran con estas condiciones no sólo de que fueran pues arquitecturas hechas en América Latina sino también que si se fijan para ese entonces en el momento en que se publica este libro todos eran arquitectos menores de 50 años todos eran proyectos públicos o sea hay mucha buena arquitectura que teníamos en nuestras manos de toda América Latina pero que eran viviendas pues viviendas residenciales o bien sea viviendas de playa o de montaña o etcétera o este o casas en la ciudad de muy buena calidad de muy buen nivel pero el libro buscaba enfocarse a esos proyectos donde se pudiera pensar en el uso colectivo de los espacios no más allá de que fueran públicos o privados el uso colectivo de los espacios entonces partimos digamos de lo que teníamos a nuestro alcance de buscar y consultar con amigos o conocidos también en esos en todos los países de América Latina y así se fue haciendo esta selección veo que eres de Panamá Panamá es uno de los pocos países digamos que no forma parte de la selección buscamos mucho encontramos algunas arquitecturas que realmente no encajaban con lo que se estaba buscando o las que nosotros considerábamos que debían formar parte del libro si ven en la selección si bien hay proyectos digamos muy poberas o hechos con muy pocos presupuestos también hay otros que pues si tienen esa condición de tener los recursos pero donde realmente esas características esa radicalidad que buscábamos se viese en la manera en como le dieron la vuelta al programa o en lo que proponían de nuevo nuevas maneras de vivir el espacio entonces no sé si respondo a tu pregunta supongo que también te invito a que nos compartas información de proyectos de Panamá y a veces y bueno y a todos no sé desde dónde nos están escuchando pero que nos compartan siempre información de proyectos y de arquitecturas que a ustedes les parezcan que son interesantes tratamos de mirar lo más posible pero pues no siempre nos llegan y nos encanta recibir cosas nuevas dice por aquí otra pregunta Miguel ¿cuál sería lo que ha pasado de la fecha de la edición del libro al presente en México? ¿qué sería bueno qué ha pasado desde 2017 que sale se publica el libro hasta hoy hace tres años? Bueno eso quedaría un poco recogido en la plática que di hace 20 días que era sobre arquitectura mexicana contemporánea en el que dio un panorama como de 20 arquitectos que podríamos ahora resumir pero casi me gustaría irme a otra pregunta más provocadora que es un reto del que obviamente no vamos a poder dar una buena respuesta pero que Juan Andrés García pregunta ¿qué influencia puede tener esta nueva situación global en la arquitectura latinoamericana? ¿se podría tener una influencia diferente considerando que su naturaleza es diferente a las anteriores crisis? Yo creo que esta es una pregunta que nos hacemos todos difícilmente yo voy a tener la respuesta pero sí me interesa mucho tratar de ver cuáles podrían ser las distintas respuestas yo sí creo que el hecho de haber estado confinados de seguir confinados no sé no sé en Chihuahua cómo la lleven pero aquí nos salimos de casa nos ha hecho reflexionar mucho sobre el espacio público y el espacio privado la intimidad del espacio doméstico tratar de entender esa discusión histórica de los últimos 100 años de qué es la vivienda mínima o qué es la vivienda de un tamaño adecuado nos ha hecho reflexionar viviéndolo intensamente las 24 horas del día y días y días sin salir y eso yo creo que sobre todo en lugares como la Ciudad de México que para nada es como Chihuahua que ustedes tienen temperaturas muy extremas pues para la Ciudad de México la extensión entre el espacio interior y el exterior nos permite ampliar y amplificar mucho nuestro espacio doméstico yo creo que ahí es algo que seguro a futuro nos va a afectar mucho pues a la arquitectura que hagamos aquí aquí en la Ciudad de México seguro desde la reflexión propia de lugares como Chihuahua con temperaturas extremas también les habrá hecho pensar sobre este efecto el tema del espacio público sin duda cómo nos vamos a relacionar en el espacio común en el espacio de todos pero manteniendo unas ciertas distancias o cómo van a ser nuestras relaciones personales vamos a cambiar hasta nuestros rituales vamos a hacer como pasó siglos atrás a partir de una epidemia en la que los japoneses dejaron de tocarse y se saludaban de lejos nos vamos a japonizar en ese sentido y también cómo eso va a impactar en nuestros lugares de encuentro va a servir que ese modo de juntar esta crisis con ya el hartazgo a la invasión del coche en nuestras ciudades haga que ya vayamos a tener no solo una invasión temporal de la banqueta sobre la calle sobre la realidad y quizá lo convirtamos en algo ya permanente definitivo para privilegiar un espacio más generoso en el que nos podamos mover con esa sana distancia pero que signifique la reconquista digamos de una banqueta es decir yo creo que son reflexiones que no no son propias digamos solo de México de Latinoamérica pero en la que sí tiene mucho que ver lo que hemos aprendido de nuestra noción del espacio público y también del espacio íntimo y de la vivienda y la relación entre ambos y en el que los elementos fundamentales que tienen que ver con la arquitectura como es el clima relación interior exterior asoleamiento y demás toman cada vez mayor importancia ¿Qué más? ¿Qué otras? Yo al que preguntaba un poco lo que ha pasado de la fecha de la edición del libro al presente en México casi que lo invitaría a revisar precisamente desde aquí ni hacemos cada dos años una publicación que se llama Lo mejor del siglo XXI es una publicación que venimos haciendo digamos desde el 2005 y reúne un poco los mejores proyectos a partir de una convocatoria abierta pública en la que cualquiera puede mandar un proyecto construido en los años que participan en la selección pues se hace esta publicación el último volumen es precisamente los años que siguen digamos a Radical lo que es lo mejor seleccionado por un comité y por una serie de arquitectos y lo mejor de lo que recibimos en los años 2017 y 2018 y alguna de las cosas que se apuntan en esa selección donde también ahí sí se incluyen casas y otros programas por ejemplo es que el 2017 y 2018 fueron unos si bien México sufrió por ejemplo los dos sismos del mes de septiembre de 2017 todavía por ejemplo en ese libro son todavía pocas digamos de cara a la magnitud del impacto que tuvieron estos fenómenos de la naturaleza pues todavía es poca la arquitectura que realmente vemos años después como resultado o como respuesta a atender el desastre de estas catástrofes pero es un libro que también si te interesa lo aún más reciente quizás esa selección apunta mucho mejor lo que ha pasado en esos años que siguieron a la selección de Radical que además es otro enfoque y más de América Latina Hay una pregunta de Gabriel Cano que me gustaría responderla a riesgo de meterme en problemas porque ya me la hicieron una vez y me metí en problemas Gabriel pregunta como lo nombraban al inicio de la conferencia ¿cree que hay una identidad propia de cada país realmente o una identidad colectiva latinoamericana? Les cuento primero la anécdota del problema en el que me metí porque en una bienal latinoamericana que curiosamente no era no era en Latinoamérica sino que fue en Pamplona y si hice como una reducción en el que decía también en las nuevas generaciones se sigue leyendo hasta cierto punto relativamente prudente como pues para los chilenos lo que importa es la relación con el paisaje la racionalidad argentina y esa condición digamos del músculo estructural y la arquitectura gestual brasileña la monumentalidad en México la importancia de la expresión del material en Colombia etcétera pero lo dije con todos los matices que se sigue viendo hasta cierto punto en las nuevas generaciones y alguno de los que estaban invitados participantes al evento se lo tomó de una manera muy ofensiva en un argentino que no se sentía para nada racional lo cual a mí me parece que sería un elogio en términos generales y además la arquitectura de ellos lo es tremendamente y se convirtió en una discusión durante los tres días que nos llevó ahí yo diría ahora sí respondiendo que obviamente hay algo de esa esencia es decir como de las caricaturas o de los tópicos que se puede hacer de cualquier país sin duda sigue impactando generación tras generación sin embargo cada vez es más sutil y cada vez la relación entre los distintos países hace que las diferencias sean menores en el norte de México pues tienen un cierto modo de ser de comportarse y también de reaccionar muy distinto al que podríamos encontrar en Oaxaca y eso de algún modo pues también queda reflejado en las arquitecturas por tanto sería muy difícil trasladar literalmente a Oaxaca por ejemplo no sé lo que se hace en Monterrey sí creo que se puede hablar de una cierta identidad colectiva latinoamericana con todos los peros y todas las reservas que mencionaba yo al principio es decir a veces se habla de Latinoamérica como una unidad porque compartimos en principio un idioma o según se vea dos o según se vea muchos por todas las lenguas originarias pero que ha tenido conformaciones muy distintas muy dispares en algunos países en el que ha habido pues una cierta estabilidad económica durante décadas la arquitectura se ha podido desarrollar mejor países como Chile que se juntó pues una estabilidad económica con buenas escuelas de arquitectura muy por encima del resto de Latinoamérica pues ha producido a lo largo de varias generaciones una arquitectura muy destacada y probablemente la mejor de todo el continente americano en de algún modo hay países que por la fuerza de los referentes nacionales por ejemplo en el caso de Brasil el peso de Niemeyer pero que se sigue dando con con Pablo Méndez de Rocha y toda la tradición paulista hace que los mejores arquitectos hoy en día de Brasil estén un poco en la misma tradición digamos de la modernidad clásica Angelo Bucci como uno de los más destacados MMBB todas estas generaciones de algún modo siguen casi genéticamente vinculados a ese origen en el caso de México hay mayor diversidad pero y lo abordaba en la plática anterior pero si hay una cierta digamos un cierto acuerdo dejados ya atrás aquellos que querían ser digamos más o menos del Star System y hacer objetos más o menos singulares digamos que respondían a un cierto momento de la arquitectura global quedaron atrás y lo que permanece pues es una arquitectura muy ligada digamos a la materialidad a los productos de mercado a una cierta irracionalidad digamos estructuras de concreto muros de bloc en el que se busca con esos mínimos elementos una cierta especialidad es decir el camino que de algún modo abre Alberto Kalach y que varias generaciones de las que mencionábamos el otro día desde Mauricio Rocha Ambrosio MDX este productora etcétera Rosana Montiel de algún modo serían herederos de ese modo de relacionarse con la arquitectura en mayúscula una arquitectura de losas y muros en el que no hay digamos una especulación formal que vaya más allá de la que permiten los elementos clásicos de la arquitectura no sé si me explico en este punto pero básicamente fue lo que traté de desarrollar en la anterior práctica por aquí hay una pregunta Miquel que igual se relaciona con lo que venías diciendo que dice al ver estos proyectos se evidencian algunos nuevos aires en el enfoque de arquitecturas más contextualizadas ¿cree usted que ya es el fin de los top stars o el ego del super star que hizo arquitectura de espalda a la realidad? Saludos desde Perú yo creo que que esto es cíclico es decir si viéramos la historia desde una perspectiva absolutamente chata una perspectiva muy acotada en muy pocos años creo que sí que sería el fin de ese modelo del star arquitect y en el que se están revalorizando algunos aspectos propios de la arquitectura de todos los tiempos pero que tuvimos abandonada durante décadas es decir la incursión del arquitecto como activista del arquitecto que tiene que juntar los esfuerzos de la sociedad tiene que lidiar contra a veces instituciones o gobiernos corruptos tiene que juntar la energía de la comunidad que vive en un lugar los recursos a mano y orquestar todo eso para llevar a cabo un proyecto como algunos de los que hemos visto sin embargo si dejamos de ver la historia desde una perspectiva muy corta y ampliamos un poco varias décadas 50 años podemos ver como en los años 70 había un interés importante por todos estos temas que nos interesan ahora por todos los temas que tienen que ver con vivienda social con escuelas con la comunidad y que progresivamente pues con los Reagan y las Margaret Thatcher y este y el y digamos un un neoliberalismo acelerado propició más conductas del arquitecto artista y estoy simplificando del arquitecto creador de formas digo estoy simplificando porque siempre siguieron habiendo algunos que seguían haciendo arquitectura social de mucho interés pero en el que hasta social y políticamente se valoraba poco es decir en el momento en que desde las políticas y hablo de política en el sentido más literal y menos filosófico de la palabra las políticas públicas dejaron de estar interesadas por la arquitectura de calidad vinculado a la vivienda de interés social pues los arquitectos también buscaron un nicho creativo que estuviera en otras áreas porque pues el caso de México es clarísimo como a través de todos los sistemas financieros tipo Infonavit y demás la vivienda de interés social que en algún momento tuvo mucha injerencia en la arquitectura y arquitectos de calidad a partir de un cierto momento pasa a ser solo una herramienta financiera y queda ese tema prácticamente abandonado es decir te diría y retomando tu pregunta Félix de Perú que desde una perspectiva corta temporal sí estamos rescatando más los valores sociales y menos los valores digamos elitista del artista iluminado y el estar por un arquitecto mucho más cercano al activismo pero insisto en esa condición cíclica en el caso de Perú los ejemplos de vivienda de super calidad que hubo en los años 50 por ejemplo con Previ en Lima ahí en los años 70 en Lima fueron extraordinarios y después en buena medida quedaron relegados y la vivienda de interés social pasó a un segundo tema y lo que crecían eran polos como el de El Salvador digamos esas extensiones infinitas de autoconstrucción sin tener en cuenta todo ese conocimiento que se había adquirido y que habían tenido ahí a pocos kilómetros hay idas y vueltas y la historia tiene sus reveses pues no sé había una última pregunta ¿qué proyectos o equipos de arquitectura te llaman la atención hoy en día después de la publicación del libro? pues la verdad en todos los países que hemos recorrido y de los que hemos publicado algunas de estas obras si pensamos que siguen habiendo nuevos arquitectos que no estaban en el libro pero también sobre todo hemos podido seguir estrechando la relación con algunos de ellos que nos parece que están haciendo un trabajo extraordinario el caso de Al Borde que me enseñamos ahí una biblioteca hecha con quizá el proyecto hecho con menos recursos de todos los que mostramos siguen haciendo un trabajo extraordinario y sin duda pues arquitectos peruanos como como Bartley Ancruz por ejemplo o José Cortegana están haciendo trabajos muy interesantes y no digamos pues todos los que ya mencionamos de de México es decir creo que a pesar de lo difícil es que son las circunstancias porque estamos con gobiernos que no consideran como un bien cultural la arquitectura y con escuelas de arquitectura que en general digamos lo que tenemos es más cantidad de escuelas de arquitectura que calidad en México sin ir más lejos creo que tenemos 300 escuelas y quizá las que podríamos destacar caben en una mano y uno de los dedos ya se lisa realmente digamos con una calidad escasa y y con dificultades digamos en el que los gobiernos no apoyan o facilitan la arquitectura a pesar de todo eso creo que se está dando una una arquitectura muy interesante en todos estos países pues preguntas ya no hay más Francisco no sé no sé si alguien tiene una última pregunta o comentario y pues no no pues este no como siempre siempre aprendemos no siempre reflexionamos al ver estas arquitecturas al ver todo este cúmulo de conocimientos y de entusiasmo como esto que comentabas del borde entonces creo que es bien estimulante y siempre es una tarea que nos que nos queda ¿no? de hacer siempre las cosas mejores por la ciudad todo lo que ustedes han hecho a través de todo su editorial de Aquine pues nos ayuda estas reflexiones porque no solamente obviamente es el el tema Latinoamérica sino también todos los conferencistas que son de otros países ¿no? o sea de Finlandia todas estas partes creo que es sumamente ricozador y es algo que todas las escuelas debemos de de agradecer que exista una compañía como la de ustedes entonces nosotros encantados de seguir participando con con ustedes a Andrea y Miquel yo les doy las gracias a a nombre de Lizard pero antes de terminar quiero también invitarlos a todo nuestro público el 14 de julio tenemos otra charla más esta charla es con el cineasta Carlos Carrera el director de el crimen del padre Amaro y ahora que lo vamos a tener lo vamos a dedicar a todo lo que tiene que ver con animación hay una este se ha dedicado últimamente también el cineasta Carlos Carrera a hacer animación y es el a lo que nos va a dar una charla entonces pues los invitamos a todos gracias por por estar con nosotros y seguiremos haciendo más más conferencias estas más masterclass como este muchas gracias a todos y que pasen buena tarde o buena noche pues sí gracias a ustedes y les recuerdo que los que les interese el libro radical que a pesar del tamaño es muy ligero este vamos a tener esta para los que hayan asistido del ISAT esta oferta a mitad de precio entonces este ahí si se ponen de acuerdo les hacemos llegar este el el las las cajas o los ejemplares que nos pidan ok pues muchas gracias también por esto Miquel y que nos pasen el el dato los que quieren estar con nosotros ahí del ISAT y nosotros te hablamos perfecto pues muchas gracias gracias y buena tarde